Aprovechando, están los dos. Nada más para saber si hay información sobre el operativo. Entonces, ¿no tienen ninguna información o no lo van a proporcionar? La información la tiene Sofía Web. Ah, ok, pero uno puede proporcionar unos datos. Sofía Web. Adelante, Bruno. Sofía Web, por favor. Sofía Web. Sofía Web. Sofía Web. Sofía Web. Si le voy a dar entrevistada. A la vuelta ya lo vemos. Ah, ah, ah. ¿Eso? No, no. Gracias por ver el video.